Que triste momento, amor, que te dejas, piensame hasta cuándo Y ya no sé, no sé, no sé, ya daré su hermosa mano Feliz, conciencia animando, luchar, celebrando, volver junto a mí Feliz, que en mi ser es todo, que si tu presencia no quiero morir Volver, que así no está, que se irá para siempre y seré muy feliz Muy buenas noches De todas las flores verdes que he presentado Ni junto con su fragancia ni su cantor Por eso es que en mi recuerdo va a ser curado No hay tiempo, no hay tiempo, no sé, no sé, no sé, no sé No hay tiempo, no hay tiempo, no sé, 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 no sé Es mi vida mejor, el que ríe amor, que perdurará Los ángeles sin externo a mi proclamada En un rico peleado te llevaré Presente estará por siempre con la carada En mi corazón amor te conservaré Tanto te vives, por la dedicación, por la vocación Mejor te brindé, y yo bastante por sanar Siempre cada nación se desvíjense Aunque no estás, me siento feliz Y poder vivir aquí, desejar Por siempre serás mi vida mejor El que ríe amor, el que ríe un carácter Muchísimas gracias